Chalo Mare Este es Rafael Este video es la segunda parte de un video que hice Este sábado pasado por la noche De El tema del video fue Cómo Cuando descendemos de nuestro nivel espiritual Debes saber Que este descenso espiritual proviene del cielo Proviene de Hashem Eso lo dice el Rabinaco en el Iqtem Moharán 1 261 Pero en este video vamos a tocar Cómo tiene que ver esto con las reencarnaciones pasadas Y con nuestra rectificación O la rectificación que nos toca hacer en este mundo Las reencarnaciones pasadas Y con la rectificación que nos toca hacer En este mundo Antes de entrar en el video en sí del tema de la reencarnación Como lo que pasamos en esta vida Los sitios donde estamos Con las personas que nos encontramos Y todas estas cosas tienen que ver con reencarnaciones pasadas Vamos a hacer un resumen De la parte 1 De este video Tocar un tema rápido Y es Que El tema que toqué en el video pasado fue Que las pruebas y la falta De éxito que tenemos en nuestra vida Viene del cielo Y que nadie puede pasar una prueba Nadie puede tener éxito en la vida Si no es con ayuda del cielo Y que nosotros tenemos que poner el esfuerzo para acercarnos a Dios Esa es nuestra misión en esta vida Y vamos a unir esto que estamos hablando ahora Con las reencarnaciones Pero estoy repasando lo que hablé en el video pasado Para que si alguien escuchó este video de nuevo ahora Pues no se pierda Entonces la persona debe usar toda esa energía Esas caídas espirituales Y no se debe deprimir No debe caer en depresión Porque debe saber que todo es controlado por Hashem ¿Por qué? Porque di en el video pasado De que no estamos listos para recibir Cierta energía O ciertas cosas espirituales O ciertas cosas materiales en nuestra vida Porque si las recibimos en este momento Eso nos puede llevar A ser unas personas arrogantes O no estamos listos todavía No es nuestro momento De recibir esas cosas que estamos pidiendo O llegar a ese nivel espiritual Que tanto queremos Esto es un resumen así Por encima rápido De lo que hablamos en el video pasado Para entrar en el tema del video de hoy Y toda abundancia O toda Shefa Que llega de rápido en nuestra vida Sin estar listos Lo que hace Es Hacernos daño Son muchas veces Lo que Queremos Espiritualmente Que nosotros creemos Que es para nuestro bien A veces A veces Hashem no nos da ¿Por qué? Porque sabe que nos va a perjudicar Que nos va a perjudicar O ese éxito que tenemos O ese éxito que queremos lograr No lo logramos porque no es el momento Porque nos va a afectar Por muchas razones Que explicamos en el video pasado Pero ahora estoy resumiendo Para ir rápido Y debemos esperar paciente Para recibir eso que queremos En el camino espiritual Uno no debe apurar las cosas Ni brincar de niveles espirituales Como Vemos en la palachada esta semana Lo que le pasó a los hijos de Aarón Pasaron muchas cosas Eso hacemos un video el viernes Pero ahora Di el ejemplo Debemos esperar paciente Y esperar Que haciéndonos de Porque a la persona que quiere purificarse Le dicen que espere Todo a su tiempo Y mientras Tenemos que esperar Para purificarnos Para obtener Eso que queremos Sea material espiritual Que hay que hacer Trabajar Seguir trabajando Seguir orando Seguir pidiendo a Hashem Seguir poniendo nuestro mejor empeño Aprender Torah Prefisionar nuestras características Y así vamos a estar listos Para recibir Esa luz Y tenemos que ser fuertes Que no importa las tribulaciones O las caídas espirituales Que tengamos Tenemos que seguir buscando Hashem Y tener bien claro en la mente Que el mundo es una guerra Es una guerra constante Si tú no tienes en la mente Que el mundo es una guerra constante Y que va a haber pruebas en la vida Cuando vienen pruebas No vas a estar listo Ejemplo de esto es un soldado Que firmó para estar en ejército Y le dijeron No hay guerra Todo va a estar bien Y cuando comienza Lo mandan para un sitio Y de momento Se formó una guerra El soldado no estaba listo Para la guerra Va a desesperar Va a perder el control En lo que cae en tiempo Lo mismo de nosotros Tienes que saber Que esto es una guerra Que hay ahora mismo Y tiene que estar listo Que las pruebas de tribulaciones Son parte de la vida Tenemos que tener el deseo Lo más importante Es el deseo De seguir hacia adelante Y no importa Las pruebas Ahora vamos Ya dimos un resumen rápido De lo que hablamos En el video pasado En la primera parte Que todo proviene Del cielo Pero ahora vamos a entrar En el tema De la reencarnación Como a nuestro alrededor Las cosas que nos pasan Tienen que ver Con recornaciones pasadas Y seguimos Ahora vamos a empezar La persona Nosotros venimos A este mundo Con una tarea Que tenemos Que hacer Nuestro trabajo Aquí Ayer nos dio un trabajo Y nosotros Escogimos el trabajo Antes de bajar A este cuerpo Se nos dijo El trabajo Que veníamos a pasar Y nosotros Escogimos Necesitamos ir O visitar Lugares Donde tropezamos En reencarnaciones Pasadas Entonces que a veces Nos preguntamos Por qué tenemos Que estar En este sitio Donde estamos Por qué tuve que ir A ese sitio Porque todavía Dejaste algo pendiente En la vida pasada Que te tocó arreglarlo En esta vida Por eso hay que visitar Esos sitios Estoy tratando De hablar Porque me arreglaron Una muela hoy Y no me la pulieron Bien Y cada vez que hablo Choca Arriba con abajo Sobaru Hachem Mañana voy a tener Que volver Para que me arreglen Eso otra vez Ok 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 Y conocer Tienes que saber Que el alma Que tú tienes Necesita Una corrección Esa corrección Esa corrección Se hace En este mundo A través De todas Las situaciones Que nos toca Pasar Desde que nacimos Hasta ahora Y hasta que sigamos Con vida Todo es una corrección Que tenemos Que pasar Y estamos Arreglando Cosas O tenemos Una misión Espiritual Que nos toca Hacer en este momento Yo no te puedo decir Que misión Es la que tú tienes Quien soy yo Para decirte Que misión Es lo que tú tienes Tú tienes que hablar Con Hachem Que te ayude A cumplir la misión Aquí en esta vida Y todo el tiempo En esa comunicación Día a día Con Hachem Tratando de hacer El bien De mejorando Pasar las pruebas Y mejorando Así tú vas a hacer Tu rectificación Y vas a hacer Tu misión Y tienes que saber Que hay que pasar Tribulaciones No se pueden oír De las tribulaciones Si te vas Para un sitio Pensando que allá Vas a librarte De lo que tenías Que pasar En ese otro sitio Allá va a pasar Lo mismo Tenemos que pasar Ciertas rectificaciones Ciertos Tikunim Y ciertas cosas Que nos tocan A nosotros Personalmente En nuestra vida Y al nosotros Hacer esos Tikunim Esas rectificaciones En nuestra vida Ayudamos Al mundo completo A nuestro alrededor No solamente Nosotros No podemos solamente Pensar solamente Nosotros Tenemos que pensar En nuestro alrededor Como Yo a través De lo que yo hago Yo estoy rectificando El mundo Porque somos Un mundo completo Y como hacemos esto Separando Lo malo De Lo bueno Tenemos que separar Lo malo De lo bueno Y como se hace esto Corrigiéndonos Nosotros Mismos Eso es parte De la rectificación Del alma Y del mundo Nosotros Trabajando Nosotros mismos Mejorando Mejorando Como persona Mejorando Malas características Que en esta vida Tenemos Que a veces Tiene ciertas Como ciertos deseos O ciertas Ansias De hacer cosas Que tú dices No Yo trato Y no me puedo controlar Porque quizás Fue eso Que en la vida Pasada En eso Fallaste por completo Y te mandaron A esta vida A arreglar Lo que en la vida Pasada Dañaste Y por eso En esta vida Tienes un deseo Que no lo puedes Contrar Pues tienes que Trabajar En eso Y ahí Estás arreglando Tu alma Y estás arreglando El daño Que le hiciste Al mundo En vidas pasadas ¿Y por qué En vidas pasadas? Porque lo que tú hiciste Quizás Un ejemplo Algo Vamos a poner Que alguien Voy a contar Una historia Nos conté una historia Había Nosotros los judíos Guardamos las leyes de nidad Que son las leyes de pureza La mujer tiene que estar Separada del hombre Ciertos días del mes Y después de esos días del mes Tiene que ir A un migre Había un pueblo No me acuerdo Donde fue Es que parte del mundo fue Pero la historia era Que había un muchacho Que asaltó a una señora Y cuando la estaba asaltando La señora No se sufre un derrame O un atal del corazón La persona La señora Murió La familia de esa señora La mamá especial Llegó al muchacho Al tribunal Y le digo Mi hijo Fue el culpable De matar a esta señora Y Aquí lo traen Entre juicio Pues Los jueces van a dictaminar El juicio Y mencionan El nombre De la señora Que se murió La mamá del muchacho No sabía Quien era la señora Cuando la mamá Del nene Que robó a la señora Y la señora murió Escuchó el nombre De La señora Se desmayó Cuando La señora Levantan Le dice Porque este se desmayó Y ella le dice Hace Veinte años Atrás Yo fui al migbe Y esa señora Era la que estaba Encargada De El migbe Esa noche Y tuvo que ir Si no me pudo Atender Y Tuve Esa noche Relacionar Con mi esposo Y esa fue El alma Que bajó Veinte años Después Esa alma Pasó Factura A la señora Porque esa alma Bajó En un Bajó En un estado De impureza Al mundo Vemos como Las cosas Justificando Todo Porque nosotros Hicimos ahora Pero no sabemos Las consecuencias De lo que va a pasar De aquí a veinte años Treinta años Tenemos que ir Arreglar Lo que dañamos Hace quizás Ochenta Treinta Cuarenta Años Atrás En una vida Pasada Tenemos que ir Arreglarlo En esta vida Porque así es El sistema De la reencarnación Así que Hacen creó El mundo Seguimos Ahora dice Rabin Akman En el Incultismo Ahora Uno Cinco Que la persona Debe ver Ver Mirar al mundo Como si el mundo Fue creado Para él Y que quiere decir Esto Quiere decir Que somos responsables Del mundo Somos responsables De todo lo que hay A nuestro alrededor No solamente Nosotros Yo 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 no Es todo Nuestro alrededor Y a veces Nos preguntamos Como dije en el video pasado Que A veces No estamos listos Para subir A nivel espiritual Y por eso No se nos permite Subir Porque no estamos listos Para recibir esa luz Pero a veces Estamos listos Pero A tu alrededor Todo lo que está A tu alrededor No está listo Para recibir esa luz So Tú no la vas a recibir No puedes subir De nivel Porque a tu alrededor No está listo Pero si tú trabajas En tu alrededor En lo que está A tu alrededor Tuyo Junto contigo Cuando tú subas De nivel Subes de nivel Todo lo que está A tu alrededor Y eso se hace Orando No solamente Por nosotros Subir de nivel Eso se hace Orando Por la rectificación Del mundo Por todo lo que hay A nuestro alrededor Y como se ora Por la rectificación Del mundo Tenemos que orar Por el pueblo judío Tenemos que orar Para que la Torah Llegue a todas Partes del mundo Para que la gente Salga de la idolatría Tenemos que orar Para la reconstrucción Del templo Para que vuelvan Los exiliados Del pueblo de Israel Tenemos que orar Para que llegue El Mesías No es suficientemente Orar Por la redención Personal Hay que orar Por todo lo que está Alrededor De Nosotros Seguimos ahora Es aquí ahora Mientras más nosotros Contribuyamos O ayudemos A la redención Del mundo Más A esa persona Del cielo La van a ayudar A que haga Su redención Personal A que haga Su rectificación No podemos Enfocarnos Solamente En nosotros Tenemos que ayudar Si tú ayudas Se te va a ayudar Lo que tú das Es lo que recibes Eso es bien importante Dar Hacer el bien Para recibir El bien Y una cosa Que debemos saber Que en esto En esto De acercarse A Chão O de cualquier cosa Que hacemos En nuestra vida Que van a ver Subida y bajada Como estaba diciendo Que todo Proviene Del cielo Todo Proviene De Hachem Por eso Cada vez Que te fracasas En algo No debes Torturarte Tú mismo Porque cuando nosotros Hacemos algo mal Lo primero que hacemos Es Nosotros mismos Somos el látigo Ahí mismo No estamos Soy lo peor No sirvo No tengo solución Me voy a perder Se va a acabar El mundo No Sácate eso De la mente No debe haber espacio En nuestra vida Para la depresión Para la desesperanza Todo tiene Solución Todo tiene Una Rectificación Que nosotros Podemos hacer Por eso Estás Donde estás En el lugar Donde tú estás Con las personas Que trabajas Con las personas Que están alrededor Tuyo Con tu familia Todo es Una rectificación Todo es Algo que está Bregando Que como dije En el video pasado Tú solamente ves Yo solamente veo ahora Al frente Atrás Y a los lados Pero ¿Qué pasa? Después de aquí Yo no veo El que ves Hashem Nosotros tenemos que hacer Nuestra parte Y por favor No Entremos en depresión Y en desesperación Cuando Cometamos errores Hacemos techubá De verdad No es que vamos A ir por ahí Ahora Como unos locos Hacemos techubá Nos arrepentimos Y comenzamos Con más fuerza A obtener Eso que deseo Con más deseo Lo más importante Es el deseo Como he dicho Millones de veces Si no hay deseo No tienes metas Si tú no tienes Un deseo De lograr algo Jamás vas a lograr Eso que quieres En tu vida Siempre que tengas El deseo Vas A mejorar Pero Si no tienes deseo Nada te va a llevar Nada te va a motivar Vas a vivir una vida Estancada Te va a dar lo mismo Todo Y ahí te quedas En un limbo Y no ayudaste A la rectificación De tu alma Y no ayudaste A la rectificación Del mundo entero Pero si tenemos El deseo Esa es la mejor energía Que podemos tener Para seguir Después de las caídas Después de los fracasos Vamos a seguir Levantándonos Porque tenemos Unas metas Y unos deseos De Continuar Y la mejor manera De contrarrestar Una caída O fracaso Es bien simple Y a veces No la usamos Cuando tenemos Una caída Un fracaso Donde se esperamos Y hay una fórmula Tan difícil Tan fácil Perdón Pero se parece Tan difícil A nuestros ojos Que Rabirakman Nos dice Que es la que debemos usar Y no la usamos Y es Comenzar De nuevo No importa Lo que tú Haga fracasado O haya hecho mal Tú tienes La habilidad De comenzar De nuevo Y todavía Estás a tiempo De arreglar Tu alma Y arreglar Cosas pasadas Tanto en esta vida Como en vidas pasadas Y es Mucha gente Quisiera saber Ah yo quiero saber Que yo fui Una reencarnación pasada Es Con lo que hemos Hacho mal En esta vida Y nosotros mismos Nos perseguimos Caímos en depresión Nos desesperamos Imagínense Sabiendo Lo que hemos hecho En vidas pasadas Hachen es tan bueno Que no nos permite Recordar eso Porque si no Estuviésemos Con más remordimiento Pudiésemos Volver hasta loco Por eso Párate en tus pies Y comienza de nuevo No pasa nada Empieza de nuevo Hasta aquí Hachen lo controló Todo Todo es para bien Vamos a seguir De nuevo Eso es lo que significa Una caída Empezar De nuevo Si lo ves así Nada te va a detener Hacia tu meta Sea espiritual O material La meta Que tú tengas En tu vida Vas A caer Pero te tienes Que Le Levantar Y después del fracaso No te pusieron Solamente a prueba Con lo que Fracasaste Ahora Hachen te quiere poner A prueba A veces Hachen Permite que fracases Para ver Para ponerte a prueba Como tú Reaccionas De la caída Ejemplo Ejemplo De estas cosas Son estas Si vas A entrar En depresión O te vas A desesperar Te van a poner A prueba La caída Que tuviste Fue Voy a repetir De nuevo La caída Espiritual Que tuviste Es para Ponerte a prueba Para ver Cómo tú vas A empezar De nuevo Si te vas A desesperar Si vas A caer En depresión No puedes Permitir Que eso Te afecte Y te van A poner A prueba A ver Si ponen Más fuerza Que la vez Pasada Porque a veces Nos ponen Unas pruebas Y nosotros Creemos Que somos Los más Que sabemos Somos Los más Preparados Espiritualmente Que estamos Ejemplo ¿Tú te crees Que tú sabes Mucho Que tú puedes Hacerlo Todo Que Todo Lo puedes Hacer Sin mí Como dice Como dice Al principio El video Que la persona No puede Pasar una prueba Si del cielo No la ayudan So Te dejan Que tropiece Para ver También Cómo fuerzas Tú pones Para comenzar De nuevo Tienes que Las pruebas Son ahora No caer En depresión Desesperanza Poner más fuerza Que la vez pasada Y ahora Te van a poner En prueba De cuánto Tiempo Te tardas En Levantarte La vida Es una Constante Prueba Después Que pasaste De que Caíste En esa Prueba Espiritual Te van A seguir Poniendo Prueba Si caes En depresión Cuánto Te tardas En levantar Si todavía Tienes El deseo Si pones Más fuerza Que la vez Pasada Si trabajas Más En superarte Que la vez Pasada Son todos Hermanos Del cielo Nuestro deber Es tener El deseo Y seguir Hacia adelante No podemos Echarnos A llorar Como he dicho Muchas veces Y cuando Usemos Nuestras Caídas Espirituales Para Levantarnos Más Rápido Que va A pasar Si usamos Esas Caídas Espirituales Para Como Irnos A la Guerra Si sabemos Que tenemos Si estamos En una Seguida En una Guerra Y sabemos Que hay Un enemigo Que te quiere Destruir Dios libre ¿Qué supone Que se haga En la guerra? Te vas A parar A mirar Al enemigo Y Le vas A servir Un vaso De agua Le vas A dar La mano Si sabes Que el enemigo Te quiere matar Pues tú tienes Que poner Más fuerza Y más coraje Y saber Que el enemigo Que estamos Luchando Nos está poniendo Una espera Pero nosotros Tenemos que luchar Y decir No voy a fracasar Yo me quiero Acercar a Hashem Yo quiero mejorar Esto es una guerra Constante Ten esto presente Bien claro Y de esta forma Nos aseguramos De que estamos Haciendo Nuestro Tikun En el mundo De esta forma Vemos Como Hacemos Nuestro Tikun Cada día Avanzando Trabajando Y ahí Estamos Rectificando Lo que hemos Dañado En esta vida Y lo que hemos Dañado En vidas pasadas Sitios Que visitamos Personas Que nos Encontramos Personas Que hicimos Ejemplo De eso A veces A ver Que puedo Que ejemplo Puedo dar En la vida Pasada Quizás Tú le debías Un dólar A una persona Pero en esta vida Te tocó Pagárselo Y Rectificaste La vida Pasada Y quizás Te tocó Hacer un negocio Con él Oye O ver Algo Que lo tuviste Que ayudar Con un dólar Pues Ese dólar Tú se lo debías A él En la vida Pasada Se está Rectificando Es un ejemplo Simple Todo es Una Rectificación Gracias a todos Que nos están viendo Vamos a ver por aquí Que aquí Nos están viendo Vamos a ver Gracias a todos Por favor Compartan el video Si está viendo el video Está la segunda parte De otro video Que había hecho el sábado Y El tema principal Es que todo Proviene De Hashem Y como Ser fuerte Y como a veces No estamos listos Para recibir Ciertas luces Cierta energía espiritual O cierta abundancia En nuestra vida Se nos trancan las puertas Porque es que todavía No estamos listos Porque Porque a veces No podemos subir De nivel espiritual Porque no estamos listos Nosotros Quizás O quizás Nuestro alrededor No está listo Tenemos que trabajar En nosotros Y ayudar al mundo Completo Orar por el mundo Completo No solamente Por nosotros Tenemos que ver Todo como que Es un prueba Hay veces Que vamos a Pasarla Y hay veces Que vamos A fracasar Pero no por eso Podemos caer En depresión En desesperación Tenemos que Levantando más fuerza Levantando con más fuerza Desear más Acercarnos a Hashem Y desear más Rectificar todo Y mejorar todo Para nuestro bien Buenas noches Por favor Compartan el video Acercarnos a Hashem Acercarnos a Hashem